¿Qué tal amigos? Soy Isidro de AcuarioSMB, vuestro canal y en el segundo capítulo de guía de montar un acuario marino paso a paso vamos a hablar de la arena, que es el segundo paso que tenemos que dar. Ya hemos elegido el volumen adecuado del acuario que nos hace falta y ahora nos queda elegir qué arena vamos a introducir en nuestro tanque marino. Primeramente vamos a hablar de la arena de playa, que es algo que seguramente a todos se nos ha pasado por la cabeza, decir leche pues voy a la playa, aprovecho, cojo un poquito de arena y eso que me ahorro. En realidad no os vais a ahorrar nada, al contrario, vais a tener un montonazo de problemas porque si os paráis a pensar en frío, nosotros mismos igual que por desgracia casi todo el mundo que va a la playa, lo único que hace es ensuciarla constantemente y aparte de la suciedad que nosotros depositamos va a haber un montón de microbacterias que lo único que van a hacer es contaminar de cierta manera nuestro tanque y teniendo en cuenta que un acuario marino debe de estar lo más impoluto posible, más que un dulce si cabe para evitar plagas y algas, no sería aconsejable para nada. El sinónimo de lo que sería la arena de playa es la arena de sílice. La arena de sílice, la que en algunos acuarios dulces utilizamos sí que sería adecuada para el acuario marino, pero tampoco es lo que vamos buscando porque en un acuario marino necesitamos tener el pH súper alto, como si fuera un acuario de cíclicos, tiene que estar en torno a 8, 8.2 y lo mejor para tener ese pH alto, vivamos en Albacete o vivamos en otro sitio donde hay aguas más blandas, es la arena de coral o la de Aragonita. Dentro de estas dos, bueno serían así, dentro de estas dos opciones nos vamos a quedar con la arena de coral. ¿Por qué? Porque la arena de Aragonita sí que es cierto que nos va a dar calcio y magnesio, que nos va a venir genial para los corales, vamos, en realidad nos va a subir la dureza de carbonatos y todo lo demás, pero sí que es cierto que es más aconsejable la arena de coral porque a la hora de tener el calcio, el magnesio y la alcalinidad, que van a ser parámetros fundamentales, igual que por ejemplo en el dulce son nitratos, fosfatos y potasio, en el marino nos va a venir mucho mejor la arena de coral, que en realidad sí que es cierto que está ahí, ahí al mismo precio que la Aragonita, pero le vamos a sacar mayor partido. A la hora de el volumen de arena que tenemos que colocar, pues yo por ejemplo voy a empezar con un volumen de unos 3-4 centímetros, podría poner más, sí, sería una cama profunda como le llaman en el argot del marino, pero en realidad tiene sus pros y sus contras el hecho de tener mayor o menor volumen de arena que ya lo veremos en otro vídeo. Y nada más, por mi parte amigos, espero que os haya quedado todo claro, que desechéis la idea de utilizar la arena de playa en un marino porque nos va a causar más perjuicios que beneficios. La arena de silice es como eso y nada igual porque no nos va a ayudar a subir el pH y tampoco nos va a ayudar con los parámetros que necesitaremos más adelante con los colares. Y por tanto, entre la arena de coral, que es esqueleto de coral machacado, y la de aragonita, la que más nos interesa montar es la arena de coral, con una cama fina en un principio de 4-5 centímetros y todo irá yendo genial. Que paséis buena tarde amigos y si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, ya sabéis que las contesto todos en el cajón de comentarios.